León Tocodrilo Rinoceronte Jirafa Tigre Elefante Cebra Hipopótamo Chimpancé Cangrejo Medusa Medusa Foca Delfín Delfín Ballena Pulpo Tiburón Tiburón Hipocampo Canario Canario Loro Águila Águila Bolondrina Bolondrina Flamenco Flamenco Pinguino Loro Tiburón Flamenco Guino A Guino Gallo Camello Burro Jabali Oveja Toro Cerdo Caballo Bisonte Ciervo Ciervo Búfalo Oso Canguro Canguro Vaca Zorro Zorro Perro Gato Conejo Conejo Escorpión Escorpión Ratón Ratón Rana Drana Araña Araña Mosca Mosca Caracol Oruga Escarabajo Escarabajo Mosca 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 Hormiga Cine Conejo 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 Abeja Mariposa Tortuga Mariposa Mirota Mariposa Appear Mariposa